Muchas gracias por la invitación al portal Red Green. Yo soy Andrés Chuenberg, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica. Dentro de mi experiencia yo trabajé cinco años en la empresa privada, en el rubro de hortaliza. Trabajé en el grupo Semenis, acá en Chile y en Brasil. Y una vez que terminé esta etapa hice mi estudio de posgrado. Primero hice el magíster en la Universidad de California en Davis y con posterioridad hice mi doctorado en la misma universidad. Cuando terminé mi doctorado me incorporé entonces a la Universidad Católica, donde soy académico a tiempo completo y imparto los cursos de producción de cultivos y principios de mejoramiento genético. Además estoy a cargo del programa de mejoramiento genético de cereales de la universidad y soy asesor en el rubro de cereales y hortalizas. Respecto al laboratorio que yo estoy a cargo, se llama el laboratorio de fitomejoramiento de cultivos. Estamos trabajando en distintos proyectos de investigación. Un proyecto de investigación es el proyecto Fondesit de iniciación, que estoy a cargo, donde estamos haciendo mejoras genéticas de trigo candeal. Estamos mejorando la amarillez de grano, que es importante para la industria, porque pueden obtener semolina, que es la materia prima de las pastas más amarillas, y a los consumidores en todo el mundo les interesa pastas más amarillas, con la excepción de China, que les gustan pastas blancas. Y ese proyecto en particular lo estoy trabajando con Inia Kilamapu y el profesor y doctor Iván Matus. Un segundo tema de investigación de mi laboratorio se refiere al estudio de 23 variedades de trigo harinero en términos de susceptibilidad a la germinación precoz de la espiga. Este es un proceso poco estudiado en Chile, pero que tiene una importancia relevante, sobre todo en los veranos, que son muy lluviosos. Este es un trabajo que lo estamos trabajando en colaboración con la profesora Carolina Lizana en la Universidad Austral de Chile. Una tercera línea de investigación es un proyecto que hemos desarrollado con mi colega Basilio Carrasco, donde estamos impulsando de nuevo el cultivo de leguminosas hortícolas en la sexta región. Ahí identificamos, después de una serie de reuniones con los agricultores de la comuna de Navidad, tres principales problemas que tienen estos agricultores. Uno es evaluar variedades, ya que no usan variedades conocidas, muchas veces son variedades de autoproducción con baja calidad. Una segunda problemática es la fertilización, en que no se tienen recomendaciones específicas de cómo fertilizar estas leguminosas hortícolas. Y finalmente, todo el uso de riego y recursos hídricos que mi colega Pilar Gil está viendo. Estamos trabajando, cuando digo lumenosas hortícolas, con arvejas, con habas y con porotos en esta región. Y finalmente, la cuarta línea de investigación que yo trabajo es el desarrollo de especies nativas. Tratar entonces de incorporar especies nativas que las empresas no están interesadas. Tratar entonces de hacer un trabajo de domesticación primero y luego desarrollar nuevas variedades de estas especies. Y algunas de las especies nativas que nosotros hemos estado haciendo algunos estudios preliminares son la caigua, que es una cuburbitácea del norte de Chile, y la quínoa, que es una especie que hay ecotipos de quínoa en el norte y en el sur de Chile. Dentro de las formas que a nosotros nos gusta colocar en la sociedad, todo lo que nosotros investigamos, yo he desarrollado un libro en conjunto con Cotriza. Ese libro está disponible en el portal electrónico de Cotriza. Y ahí yo veo todo, hago una introducción de la importancia del trigo en Chile. Paso por todos los aspectos agronómicos de importancia y relevancia, fechas de siembra, densidades de población, importancia de enfermedades, de plagas, de malezas, cómo se riega el trigo cuando se riega, y vemos también aspectos de calidad de granos y de la cosecha. Otra forma que nosotros colocamos a disposición lo que nosotros investigamos son los proyectos de investigación, que me refería anteriormente, que tratamos mucho, ¿cierto?, de hablar de los resultados, de estos resultados y de colocarlos entonces a disposición de los alumnos. Eso por un lado, los alumnos se enteran de lo que nosotros estamos haciendo, y muchas veces un estímulo para ellos para poder hacer tesis de pregrado y a veces también hacer posgrado en el laboratorio en que yo trabajo. Para mayor información y todas sus consultas, por favor, los invito a visitar la página web de la Universidad Católica y la Facultad de Agronomía, que es agronomia.uc.cl y el correo personal mío a schoenberg.uc.cl. Muchas gracias. Gracias.